Hola, como consumidores muchas veces tenemos dudas sobre los combustibles que usamos en nuestros vehículos y de las medidas que existen para garantizarnos calidad y cantidad. Por eso quise hacer esta visita para entender el proceso y hoy se los voy a explicar. Para que el combustible llegue al tanque de nuestro vehículo existe toda una cadena de distribución que pasa por varias etapas, empezando por la refinación del petróleo, la producción de biocombustibles, la importación, el transporte por poliductos desde las refinerías y puertos hasta las plantas mayoristas, el almacenamiento y mezcla con biocombustibles, el transporte hacia las más de 5.000 estaciones de servicio que hay en el país y allí la entrega final del producto a nosotros los consumidores. Las empresas que hacen parte de esta cadena se esfuerzan día a día por asegurarnos un abastecimiento continuo de combustibles bajo el estricto cumplimiento de estándares de seguridad y calidad. ¿Cómo lo hacen? Con tres puntos clave. Seguridad, calidad y cantidad. Calidad. Es muy importante que el combustible sea de muy buena calidad. Por eso me tranquiliza saber que de acuerdo con la normatividad vigente, las empresas implementan procesos de aseguramiento y control de la calidad para satisfacer al máximo nuestras necesidades como clientes. El refinador, los productores de biocombustibles y los importadores certifican el cumplimiento de los parámetros establecidos por los ministerios de energía y ambiente. Estos estándares buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar el rendimiento de los motores. El transportador por poliductos chequea la densidad, el punto de destilación y de chispa de los combustibles que entregan a las plantas mayoristas. Posteriormente, los distribuidores mayoristas realizan pruebas de control del contenido de biocombustible y agua, añaden aditivos para mejorar el desempeño de los vehículos. Y los distribuidores minoristas en las estaciones de servicio preservan la calidad del combustible verificando su apariencia y color. Hablemos de la cantidad de combustible que recibimos. La medida del combustible que nos venden está garantizada por el sello de conformidad que da la Superintendencia de Industria y Comercio a los surtidores en las estaciones de servicio, asegurando que cumplan con el reglamento técnico metrológico. Organismos autorizados de verificación metrológica, designados por la Superintendencia de Industria y Comercio, realizan estrictas pruebas administrativas y técnicas a cada medidor utilizando recipientes certificados por el Instituto Nacional de Metrología. Es decir, no cualquiera de nosotros podría venir con una botella de gaseosa y medir la cantidad. Como resultado de este chequeo, los organismos autorizados de verificación metrológica adhieren a cada surtidor la etiqueta de conformidad, la cual tiene una vigencia de 12 meses. Así, los surtidores son verificados por lo menos una vez al año. Para mayor control, los organismos autorizados de verificación metrológica instalan precintos de seguridad para evitar cualquier tipo de manipulación o alteración de los equipos después de cada verificación. Adicionalmente, los consumidores podemos solicitar una prueba de chequeo del medidor. Este procedimiento solamente lo hace personal capacitado de la estación utilizando estos recipientes de 5 galones que son certificados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia o por el Instituto Nacional de Metrología. Aunque el proceso suene complejo, como consumidores podemos sentirnos totalmente tranquilos. Detrás del combustible que compramos está el trabajo incansable de muchas empresas y personas que bajo el control del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio nos suministran a diario y de forma segura un combustible con calidad y con una medida garantizada.